Bueno, todos habéis oído hablar del Big Data, está a la orden del día. Hemos oído hablar mucho de los nuevos servicios, de en qué se emplea, que si Amazon, que si... El otro día estaba yo con Instagram y me apareció un anuncio de un actor famoso con una camiseta que ponía los héroes nacen en mayo. Digo, ¿como yo? Pues claro, no es que seas como tú, es que saben que hayas nacido y te personalizan perfectamente la publicidad. Estamos ya en ese nivel de detalle de oferta directa al consumidor final y bueno, aunque esto no es exactamente eso, pues vamos a ver un poquito aplicaciones al mundo de la carretera. Empezaremos con Juan Manuel Rabadán, que es ingeniero industrial y máster en ahorro energético y energías renovables, que ha iniciado en Madrid el proyecto de Cultra Motosearing, ocupando el cargo de Service Manager. Apasionado por la movilidad eléctrica y experto en soluciones de transporte urbano sostenible, es el responsable del portal web electromovilidad.net y participante habitual en conferencias y charlas del sector de la movilidad sostenible. Voy a leerlos todos y te doy paso. Luis Peña, está a su izquierda, es director gerente de Drive & Win, previamente trabajó en MAFRE, con 20 años de experiencia, donde fue director del Centro de Excelencia UBI en el lanzamiento y desarrollo de ICAR, o YCAR, ¿cómo? YCAR. Funciones anteriores, fue director de Planificación, Estratégica, Innovación y Secretario de la Comisión Directiva y jefe del Departamento de Aseguramiento de Mares, que es MAFRE Automóviles Riesgos Especiales. Tenemos a Isidro, en el extremo de la derecha, según estoy yo. Isidro García Uceda, licenciado en Ciencias Económicas por la UNED, es director de Servicios de Movilidad de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Otras funciones anteriores son gestor de operaciones en el CEO de Foncarral, responsable económico y financiero del CEO de Entrevías, y responsable operativo del Sistema de Ayuda a la Explotación, Implantación y Desarrollos Posteriores. Nos va a hablar de Bicimad y de alguna otra aplicación que están, algunos proyectos que están barajando. Alberto Bajali, nació en Marbella, en 1988, lo tengo aquí a mi derecha. Es el CMO de Amovens, que es una startup líder de movilidad colaborativa en nuestro país, con más de un millón de usuarios y tres servicios que integran el coche. Estudió Administración y Dirección de Empresas en la UEM, extendiendo su formación dos años en Abu Dhabi y rápidamente se interesó por el marketing. Como buen amante del deporte, comenzó trabajando en marketing deportivo y tras conocer en profundidad el sector, hizo un cambio de 180 grados para aprender de su otra pasión, la movilidad, y el mundo startup implementó el modelo de cuentas corporativas y los partners de Hilo, la app para taxis, actualmente MyTaxi, como Head of Business Development, hasta hacer que la startup se convirtiese en líder del sector. Bien, pues una vez presentados los ponentes, vamos a comenzar con Juan Manuel Rabalán, que nos va a hablar de E-Coltra Motoshearing, que es el alquiler de motos eléctricas, como ya los que vivimos en Madrid conocemos. Donde quieras. No sé si querías tú. Yo haré de poli malo, que voy a ir marcando un poco el tiempo como antes, porque si no, no cumpliremos las seis en punto, que era la hora final, pero intentar ajustar al máximo, y sobre todo porque no estaría muy bien poder, antes no hemos podido tener el debate, y creo que es una de las partes importantes. Prefiero que os dejéis algo, alguna poquita, decir lo principal, y luego que pueda haber un debate donde surja lo que haga falta. Bueno, lo primero es dar las gracias a la Asociación Española de la Carretera, por contar con nosotros. No sé si se me oye bien o no. Bueno, lo primero me gustaría preguntar cuántos de aquí presentes conocen nuestra empresa o usan nuestras motos. Vale, bueno, voy a intentar animaros a que seáis unos cuantos más. Vale, bueno, lo primero, de manera muy breve. ¿Qué es E-Coltra? Bueno, pues E-Coltra es una empresa de motoshearing, moto compartida. La principal característica que tenemos nosotros es que nuestras motos son eléctricas. Estamos hablando de ciclomotores eléctricos, ¿no? Es importante tener en cuenta que son ciclomotores, ¿no? Con las limitaciones o ventajas que por otro lado también tienen. Y bueno, como todo servicio de motoshearing o car sharing, lo que nos diferencia del alquiler tradicional, pues ya se sabe, es la tarificación por minutos, ¿no? Los alquileres por cortos espacios de tiempo. Dentro de un poco lo que estamos hablando aquí, de la movilidad como servicio, nosotros nos entendemos que un servicio bueno, en este caso, de transporte compartido, basado en motos eléctricas, tiene que ofrecer esta serie de características, ¿no? Lo principal y por lo que nos elige la gente es por el door-to-door, ¿no? La agilidad que permite una moto para ir a trabajar, para ir a tomar algo, para hacer lo que sea y aparcar en la puerta del destino al que vamos, es lo que nos hace tener esa ventaja competitiva, ¿no? Que nos sitúa un poco entre el transporte público y el coche privado, ¿no? Somos quien tapa ese hueco que queda dentro de la movilidad urbana. Otra característica esencial nuestra es el pago por uso. Es muy importante, parece una tontería, pero nosotros no pensamos en las cuotas iniciales, tarifas mensuales, nada de esto. Y viene muy bien, porque nuestra aplicación se puede tener sin ningún tipo de problema en el móvil, no pagamos nada y siempre y cuando usemos una moto nuestra, bueno, pues a 24 céntimos el minuto, que es nuestra tarifa. Mientras tanto, no hay que preocuparse porque no cargamos nada. Otra cosa muy importante, nosotros apostamos por los dos cascos incluidos, es decir, cuando digo apostamos es que si a una moto nuestra le falta un solo casco, la bloqueamos y no vuelve a estar operativa hasta que tenemos los dos. Dentro de toda la conciencia medioambiental, de disminuir contaminación por ser vehículos eléctricos, disminuir congestión por ser motos y no coches, pues también creemos que hay que potenciar ese uso doble, ¿no? Con dos pasajeros, ¿no? Compartimos gastos, compartimos la energía que estamos consumiendo, ¿vale? Un matiz, toda nuestra energía es con certificado de origen renovable, ¿vale? Y otra de las características, bueno, ya lo he dicho antes, es que son 100% eléctricas, toda nuestra flota compartida y no solo eso, sino todos nuestros vehículos de mantenimiento, tanto furgonetas como motos. Apostamos por que todos los vehículos sean eléctricos. Y bueno, seguro incluido, seguro a todo riesgo, va incluido en la tarifa. Bueno, pues una compañía de motosearing como la nuestra, aparte de tener un pilar fundamental en lo que son los vehículos que usamos, ¿no? Las motos eléctricas. Otro de los pilares básicos, si queremos ser protagonistas del sector, es tener una buena aplicación, ¿no? La experiencia de usuario. Flota, el vehículo, junto con la aplicación, junto con la atención al cliente, es un poco los tres factores fundamentales para nosotros y que queremos que nos diferencien del resto. En cuanto a la aplicación, bueno, pues es una aplicación muy sencilla, ya sabemos, ¿no? Lo ágil que debe ser hoy en día una aplicación, lo intuitiva que debe ser hoy en día una aplicación. La tenemos disponible tanto para iOS como para Android. Y bueno, pues al final, para nosotros el smartphone de cada usuario nuestro viene a ser como la llave, la llave que controla y que rige todo lo que le pasa a la moto. Desde el primer momento hasta que finalizamos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que es algo que todavía la gente no está muy acostumbrada, quizás, a que la llave la tenemos en nuestro bolsillo y hay que tenerla buen recaudo, ¿eh? Se puede quedar sin batería nuestra llave, se puede quedar sin cobertura nuestra llave, ¿no? Entonces, son ciertos matices, ¿no? Que poco a poco la gente irá dándose cuenta. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues nada, muy sencillo. Quien sea usuario nuestro lo sabe de sobras y quien sea usuario de otras plataformas, de otras compañías como CartuGo, EMUF, aquí en Madrid y demás, son todas similares. Un mapa, puntos rellenados en función de la batería que tiene cada vehículo, seleccionamos para iniciar la reserva. Todas nuestras motos tienen obligatoriamente una reserva gratuita de 15 minutos. Una vez que reservamos, iniciamos el alquiler y de ahí que el móvil sea la llave. Con el móvil hacemos todo. Podemos hacer que la moto nos diga dónde está, con claxon, intermitentes, podemos abrir el baúl, el asiento para coger un casco. Podemos hacer absolutamente todo. Y nada, una vez que usamos nuestra moto, finalizamos. Y algo muy importante, tanto para el usuario como para nosotros, es aquel checklist que tenemos al finalizar un alquiler con nosotros. Todo esto viene a cuento de que cada minuto cuenta a la hora de la experiencia de usuario. Puede tener cualquier tipo de problema, cada minuto se le está cobrando. Entonces, con esto queremos evitar esa mala experiencia. Saber lo que falta, lo que está bien y lo que está mal. Con esto me refiero a que esta checklist dice si el caballete está mal o está bien, el asiento está cerrado o no, falta un casco, has aparcado bien, has aparcado mal. Todo esto es una ventaja que ofrecemos a nuestros clientes. Y dentro de estos 24 céntimos al minuto que decía, pues, ¿qué ofrecemos? Como he comentado antes, segura todo riesgo, ¿vale? Con franquicia. Por supuesto, carga de la batería. Siempre intentamos que nuestras motos estén al máximo posible. Para eso, cualquier tipo de empresa del sector ya sabe que el personal de mantenimiento, vehículos de mantenimiento es la mayor carga que tenemos, ¿no? Este tipo de empresa. Dos cascos de tallas diferentes. Limpieza. Pensando que las motos están todas subidas en la calle, noche y día, con usos intensivos de mucha gente. Entonces, la limpieza también es importante y es complicado, ¿no? De tenerla siempre a punto. Y el mantenimiento. Al final, la seguridad de nuestros usuarios es lo principal. Cualquier moto que no aprueba nada de toda nuestra lista de revisión de mantenimiento, se bloquea automáticamente. No consentimos que haya una moto que ponga en seguridad, en riesgo la seguridad. Y algo muy importante, hablando de movilidad como servicio, bueno, pues, al final, cualquier compañía de transporte compartido se basa en la disponibilidad. Es la clave de esto. El precio. Es importante, que antes se comentaba el tema de nuestro precio y tal. El precio es importante. Pero si una persona necesita moverse, tiene la necesidad de desplazarse y tiene al lado una I-Cultra, la va a coger. Más allá de que le cueste el minuto o dos céntimos más que con otra solución. Entonces, en estos momentos, teniendo en cuenta toda nuestra flota, de todo el grupo en general, estamos por encima de las mil motos. Aquí en Madrid son 280. Y tenemos planes de ampliarlo a muy corto plazo. Además, una ampliación bastante importante. De modo, a modo de curiosidad, bueno, pues, con la flota actual aquí en Madrid, durante un año, hacemos un ahorro de CO2 de 115 toneladas, ¿vale? Esto, como pueden ver, pues, en función de la cantidad de motos de cada ciudad, pues, varía, ¿no? Barcelona, que es donde más flota hay actualmente, pues, ahorran más CO2 al año. Y por coger un poco el hilo de Mobility as a Service, para mí la movilidad es una necesidad, una necesidad intrínseca del ser humano. Es un derecho que tenemos todos. Entonces, estamos hablando de que estas soluciones, que poco a poco van tornando a servicios, es gracias a que la gente poco a poco va deshaciendo la idea de que la movilidad está relacionada con la propiedad de un vehículo. Gracias a que poco a poco esta idea va desapareciendo, aparecen ideas como la nuestra o proyectos como el nuestro. Por supuesto que hay que dar un paso más. El paso más es la interoperabilidad, es que el transporte público, iniciativas como la nuestra, Uber, otras ideas como Amovenz y demás, se compaginen todas, se ofrezca un buen paquete. Y al final yo creo que esto va un poco en paralelo con lo que ha sucedido con telefonía, internet, televisión. Paquetizan todo y te ofrecen esa solución. Pues al final, para mí la movilidad como servicio es eso. Ofrecer una solución global y completa a los ciudadanos y que más allá de la ciudad en la que estén, el país en el que estén, o el medio de transporte que necesiten en cada momento puntual, ellos puedan elegir lo que mejor les conviene y tengan esta solución en base a una tarifa mensual, a una tarifa plana. Y es un poco mi punto de vista, de la movilidad como servicio. Para ello, nosotros tenemos un plan de aumentar las ciudades en las que operamos. Pueden ver Madrid, Barcelona, Roma y Lisboa. Barcelona fue la primera ciudad donde el proyecto empezó hace dos años. Y hay planes de crecer a las ciudades más importantes, a las capitales europeas y a nivel global. Entonces, al final, que nosotros podamos aportar diferentes ciudades y que es importante, nuestra aplicación es multiciudad. Un usuario de Madrid puede irse a Roma y coger una moto. Entonces, que podamos aportar esto dentro de este conjunto de soluciones, de esta unión de operadores, creo que nos sitúa en un lugar importante de cara a ofrecer una movilidad como servicio. Y por mi parte, eso es todo. Espero que la próxima vez haya más gente que nos use que nos conozca y, nada, encantado de enseñaros el servicio cuando lo necesitéis. Gracias. Muy bien. Luego tendremos ocasión de hacer un debate. Yo creo que como usuario de Barcelona, yo era el que me quejaba, no me quejaba, decía que el precio, si se iba a ajustar más o no, porque justamente en Barcelona estáis rozando lo que es el taxi. Sí, sí, eso me comentaba, sí. Barcelona sí que es el hábitat natural de la moto, porque, bueno, en una ciudad motera todo lo es y realmente estáis teniendo un éxito impresionante, porque vaya donde vayas, ves la eco ultraplarcada, el que lo lleva, realmente, bueno. Aquí en Madrid es igual, a ver si luego tenemos ocasión de debatir y en Madrid igual. Está siendo un éxito y al final es lo que demanda la gente. Está claro. Muy bien, ahora entramos en un mundo diferente, que es el del seguro, pero apasionante también y que también interviene en la movilidad, ¿no? O sea, que, bueno, adelante, por favor. Muchas gracias. Innovación y seguro, esto parece un poco antitético, ¿no? Voy a tratar de demostraros de que es posible, ¿no? Bueno, hablar de innovación en un templo de la innovación como es 3M, a mí me tiemblan un poco las piernas, ¿no? O sea que, pero agradezco a la Asociación Española de la Carretera la oportunidad de dirigirme a vosotros. Drive & Win es una operación de seguros, está ya en el mercado. No tengo ni una slide de Drive & Win, lo que al final comentaré unas breves cositas, si os parece bien, pero mi intención hoy era más que entendierais el racional que los entregables, ¿no? Que qué es Drive & Win, que entrando en la web lo veis perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí sigue un esquema de presentación. Conocéis todos los usuarios del mundo del seguro, ¿no? Vamos a hablar de seguro de autos, básicamente. La situación es de tormenta perfecta. Hemos pasado de una situación que era casi la situación ideal, ¿por qué? Porque los años de crisis suponen menos uso del vehículo y, consiguientemente, directamente es relacionada con una menor frecuencia de accidentes. A todo lo contrario, ¿no? Por un lado, bueno, está en los temas más financieros, bajos tipos de interés. Eso porque tiene importancia. Ya sabéis que el seguro obtiene un beneficio técnico de la gestión primas menos iniestros menos gastos y luego un beneficio financiero porque la prima es prepagable, ¿no? Se colocan los mercados financieros. La bajada de los tipos de interés hace que no puedas dejar, tengas que hacer los deberes en el técnico. Dicho así muy rápidamente, ¿no? Aumento de la siniestralidad, por lo que hemos dicho, ¿no? Salimos de la crisis, que está muy bien, pero de repente la gente empieza a utilizar el coche más y eso supone, indudablemente, más vehículos en la carretera, pues más frecuencia de accidentes. A todo esto se suma que sabéis que el daño corporal se indeniza a través de un baremo, que es ley, es decir, es obligatorio tanto para víctimas como para aseguradoras, como para tribunales. Y ese baremo lo que ha hecho es subir las indemnizaciones, sobre todo a siniestros de mayor cuantía, a siniestros más graves. Entrada en vigor, endurecimiento de la normativa de solvencia, la normativa que mide, ya sabéis que el sector asegurador es un sector que necesita garantizar que va a cubrir los siniestros y, consiguientemente, la normativa de solvencia es muy importante, pues eso se endurece con solvencia 2 y luego, además, se une un entorno digital y es el que todos conocéis, y es que todos preferimos interacciones de forma digital. Bueno, ¿y esto en qué se traduce? En lo que conocéis como usuarios. ¿Qué conocéis? Guerra de precios. O sea, todas las aseguradoras, los mensajes que estáis recibiendo continuamente, que son, le mejoro a la prima, más barato, etcétera, etcétera. Es decir, el sector sufre endémicamente de una palabra que no tiene traducción al castellano, que es de comoditización. Comoditización es decir, oiga, no me diferencio en nada y como no me diferencio en nada, en defecto de diferencia, ¿cuál es el único factor diferencial? El precio. ¿Cuáles son los daños colaterales? Porque, claro, esto de que el precio sea el único factor diferencial tiene daños colaterales. ¿En forma de qué? Pues os lo podéis imaginar, en forma de cuenta de resultados. Ahí os pongo, no sé si esto puntea, no sé si lo veis porque está pequeño, tenéis en esta columna, prima media, autos en euros. Veis que baja de 4,5,3 a 3,5,4. Es una bajada de más del 20%. Ahí sí, ahí sí puntea. Ah, sí, perfecto. Veis la bajada de 4,5,3 a 3,5,4. Desde el año 2006 al año 2016. Y veis el ratio combinado que sabéis como los aseguradores llamamos al margen. Bueno, cada sector tiene su jerga para evitar a los entrantes, pero no tiene mucho secreto. El ratio combinado es el margen. El margen nosotros lo calculamos, como os he dicho, primas menos siniestros menos gastos. Ratio siniestralidad es el ratio de siniestros sobre primas y ratio de gastos es el ratio de gastos sobre primas. Y veis cómo se deteriora hasta estar rayando el 100%. El 100%, superar el 100% sería la pérdida técnica. Sería que como no saques algo en el financiero, amigo mío, te puedes dedicar a otra cosa que no sea vender seguros. Entonces, eso que para mí, ¿qué pone de manifiesto? Pues que los retos son de primer nivel. Entonces, las respuestas deben de ir en consonancia. A mí cuando la gente me dice, y perdonad que aquí cuente una experiencia un poco más personal, dice, y no me considero ejemplo de nada, por Dios, dice, oye, ¿cómo has dejado 20 años en MAFRE? Digo, porque yo estoy viendo eso. Y eso no me deja muy tranquilo. Entonces, como eso no me deja muy tranquilo, yo pienso que ninguna compañía es inmune. Las empresas que no innovan finalmente mueren. Cuando ha entrado alguien decía, y no sé quién, entonces no, que para innovar hay que ser arriesgado. Yo creo que no. O sea, para innovar hay que llegar al, y vamos a ver un vídeo después que yo creo que lo ilustra mejor, hay que llegar al convencimiento de que el riesgo está precisamente en no innovar, en seguir como uno está. Porque vemos que la situación, si seguimos como estamos, se sigue deteriorando. Momento Kodak, esto lo habéis oído mucho. Hay muchos sectores, yo os lo traigo aquí porque digo, el sector asegurador está pasando por un momento Kodak. Se dice también de muchos otros sectores. Lo que no sé si todos, yo cuando me enteré, no lo sabía antes. De Kodak, es que, claro, uno piensa, le pilló, le arrolló, la llegada de la fotografía digital. Pero lo que poca gente sabe es que Kodak tenía todas las patentes de fotografía digital. Las tenía, pero ¿sabéis dónde? En la caja fuerte. O sea, cualquier persona que sacaba una patente de fotografía digital, ¿a quién se la vendía? A Kodak. Y Kodak la compraba. Pero Kodak no la explotaba. Gracias a que no la explotaba, se mantiene el fondo de pensiones de Kodak y puede pagar a sus empleados jubilados. Ojo, o sea, lo cual hay quien se ha visto favorecido. Pero por eso digo que lo que es muy difícil es que una empresa que ha generado una disrupción de mercado vuelva a generar una segunda. Quizá por la propia naturaleza humana, entrar en zona de confort, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que trata de ilustrar el vídeo? Esta película se llama... Creo que Marea Negra en castellano, si no me equivoco. Plataforma en el Mar del Norte ardiendo. ¿Qué hacemos? ¿Saltamos o nos quedamos? Este dilema se utiliza mucho en estrategia. El dilema de la Burning Platform. Y es ese. Tengo un negocio que está languideciendo. Indudablemente, bueno, pues esa es la situación. Y el riesgo de innovar es el riesgo de saltar al agua. El agua está fría, me puedo congelar, pero desde luego si me quedo en la plataforma es muerte segura. Esto es lo que os quería transmitir. ¿Qué nos encontramos ya más aplicado otra vez al sector asegurador? La digitalización cambia el modelo de relacionarse con los clientes. Y esto también impacta de forma muy decisiva en el sector asegurador. ¿De qué forma? Pues de una forma, me vais a entender perfectamente. El sector asegurador, igual que el sector bancario, tiene grandes redes físicas. Pero esos clientes que van a la oficina, como suelo decir, a lo mejor soy un poco bestia, están en peligro de extinción. Entonces, esas redes físicas, yo no digo que no sean fabulosas, pero ya no tienen poder de diferenciación, porque el cliente no las utiliza. Número uno. El otro modelo de seguro que tenemos, de comercialización que tenemos encima de la mesa, ¿cuál es? El modelo de directo. Ese modelo de directo, que es el modelo tradicional de línea directa, que puso línea directa un poco en ese modelo que yo llamo del tinoninoninoni. De fuerte inversión publicitaria, también está en crisis. Jodín, qué mala persona soy, todo lo pongo en crisis. ¿Por qué está en crisis? Pero no es una crisis propia del seguro directo, es la crisis del marketing. La publicidad ya no tiene papel prescriptor. Millones de euros gastados en inversión publicitaria no generan negocio, porque somos inmunes a la publicidad. Primero, porque no la vemos, y aunque la veamos, no nos fiamos de ella. ¿Qué prescribe hoy en día? Prescribe un rating, prescribe un blog. Ya no se vende. Y no es un juego de palabras. Si vendes algo es por precio, y si vendes por precio, es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que tienes que conseguir es algo mucho más difícil, que es que te compren. Que te compren. Pero bueno, eso es dar lugar a otra presentación, que es el de la generación de demanda, y no creo que sea el objeto hoy. Pero eso impacta directamente en el seguro, porque es la crisis del seguro directo. Y termino con tres diapos, y luego dos comentarios fuera de diapo para ceñirme al tiempo. Lo que trato de comentaros aquí es por qué aquí, hoy, ahora, tenemos los elementos suficientes para estar hablando de una absoluta disrupción del mercado asegurador. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Me podéis decir, por favor, quién tiene alguna pulsera de actividad o quién con su smartphone monitoriza algo, lo que sea? Vale. Pues eso ya nos está dando al mundo del seguro una serie de factores que van mucho más allá de los factores tradicionales, que tienen un carácter predictivo mucho mayor. Y os pongo algún ejemplo. Actividad física. Actividad física dice mucho más de tu estado de salud que un cuestionario de salud o de vida a riesgo. Que te pregunta si montas en helicóptero, si fumas, si montas en moto, porque la salud se basa en la prevención. Si yo hago actividad física, si yo monitorizo lo que como, veo mis calorías, tengo más posibilidades de estar sano que de contraer una enfermedad. Tenemos el mundo... A mí no me gusta hablar que la semántica no nos separe. El palabra bonito es Internet of Things. Pero para mí es lo que habéis dicho antes en relación con la carretera, la sensorización. El mundo se llena de sensores. Y eso al sector asegurador le vuelve patas arriba. Insisto, porque entramos en el mundo de los factores más predictivos. En mi sector, que es en el sector del auto, hablamos de factores que eran antaño de seguridad vial. De si aceleras, velocidades, frenas, duración de los trayectos, número de trayectos al día, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como número uno. Número dos es que esa información que yo creo que a veces pasamos por alto es en tiempo real. ¿Qué quiere decir que sea en tiempo real? Que fijaros, el seguro lo que hacía hasta ahora y las palabras son importantes es cotizar. ¿Qué quiere decir cotizar? Que yo hago una foto, te hago una foto como perfil de riesgo, sea salud, sea auto, sea hogar, y a eso viene un señor que se llama actuario y le pone un precio, le pone una prima. Y ahí se acabó. A la renovación, lo que hace es, veo tu histórico y digo, ¿has tenido siniestros? Sí. Pues venga, vamos a subir un poquito la prima. ¿No has tenido siniestros? Pues venga, te subo también la prima. No, es broma. Y ahí se ha acabado todo. Ahora de repente, y si entráis, lo podéis ver en Drive and Win, lo que pasamos es a gerenciar. Es decir, yo después de, y os pongo el ejemplo, perdonadme que os ponga el mismo ejemplo de Drive and Win, yo después de cada trayecto con tu coche, en un código de colores, yo que todavía soy, siempre hago la misma broma, de la época de los payasos, el rojo, amarillo, verde, en un código de colores, te digo si tu trayecto ha sido de rojo, de amarillo o de verde. A que tú entiendes muy bien que si es rojo, algo tienes que hacer. Y entras a ver, oye, pues es que mi velocidad efectivamente ha sido de rojo, o es que ha sido un trayecto a las tres de la mañana, o es que efectivamente he acelerado bruscamente. Entonces, el mundo del seguro también aquí tiene que pasar, fijaros, de cotizar a gerenciar. Que es algo absolutamente distinto. O sea, la ciencia aseguradora, el Santa Santorum, es la ciencia actuarial. Es la ciencia de fijar el precio al riesgo. Y ahora es, pasa a ser todo lo contrario. Esto es muy difícil de digerir, porque requiere cambios internos muy notables dentro de las compañías. Ahora lo importante es la gerencia de riesgos. La gerencia de riesgos, esto antes se había dejado a figuras muy específicas. Un gestor de flota dentro de una empresa que conoceréis, pero una persona física. Ahora con tecnología podemos gerenciar, podemos llegar a esta entente con el cliente. Os pongo ahí, bueno, esto es una snapshot de nuestra app. Como veis, no os he mentido, ahí está, veis un trayecto en amarillo con un score de 2.80 y se debe a que la nota en velocidad es de un menos 4. Esa es la base. Estos son datos, no es exactamente mi matriz, pero son datos de nuestro modelo en UK, que es que el 72% de los clientes a los que contactamos, porque han excedido el límite de velocidad en más del 50%, algo significativo, dejan de hacerlo. Hacemos esa llamada saliente. Es decir, básicamente la gerencia de riesgo se hace a través de la app, pero también conlleva una batería de llamadas salientes y luego está el aporte positiva. Es decir, la milla extra de nuestro modelo es algo que también podría parecer ciencia ficción hace años y es que consigue reducir la frecuencia de accidentes en base a la mejora de la conducción. Por eso, el business case, como dicen los anglosajones, su modelo sale. Se gasta más en tecnología, se gasta más en recompensa, pero la reducción de la frecuencia de accidentes hace que el voto online la cuenta salga. Y ese es el tercer elemento. El tercer elemento es este y es que el seguro por primera vez puede ser relevante. ¿A quién? Iba a decir una... ¿A quién coño le importa el seguro? ¿A nadie? ¿Cuántas veces al año contactáis con vuestra aseguradora de coche? Nada, el aviso, el siniestro, no me apetece mucho, aunque me traten bien, aunque me traten bien, y el aviso de cobro que no suele traer buenas noticias, ¿a que no? El seguro adolece de momentos de contacto relevante. Y esto se los da. El que yo pueda hacer gerencia de riesgos hace que por primera vez el seguro pueda ser relevante para sus clientes. Y pongo esta diapo. Yo poniendo esta diapo, para mí esta diapo, y perdonad, es como la foto del hombre en la luna. para el sector asegurador, que una aseguradora de autos tenga una frecuencia, si miráis el dato 2015, si sumáis la frecuencia diaria con la frecuencia semanal, once a week, suma creo que un 79%. Una aseguradora de autos en la que el 79% de sus clientes contacta con ella una vez a la semana. ¿Es eso ser relevante o no? Yo creo que sí, ¿no? Esto se puede llevar también a otros sectores, la salud, etcétera, etcétera. Entonces, lo que os quiero decir es que, bueno, pues los cambios en el sector irán a una velocidad mayor o menor. Pero esto es ya hoy. Porque esos sensores que estamos utilizando, ese sensor es una pulsera de actividad, es un smartphone, no es ni siquiera una caja negra, no es ni siquiera un black box que utilizábamos hace años como yo utilicé en MAFRE con el proyecto WICAR, no, no, no. Ya es exclusivamente los sensores que tenemos encima de la mesa. Pues eso es lo que os quería contar. Fuera de presentación, si me permites dos notas, el roadmap que yo hago entre sensorización, IoT, Telematics se ha llamado también, no me gusta la palabra, pero bueno, vehículo conectado y vehículo autónomo, lo que yo digo es que mientras no caigas en actividades de wait and see, de esperar y ver, fenomenal. Es decir, veo mucha gente y dice, no, esto, como los sensores ya llegan en el coche, espérate. Bueno, pues si te esperas te van a comer la tostada. Esa diapua anterior que habéis visto que tengo hoy publicada en LinkedIn, tengo también de ayer otro artículo en el que publico una noticia de Mercedes que comercializa seguros instalando un dispositivo directamente en el concesionario. Es decir, como el sector asegurador no mueva ficha, ¿quién se come la tostada? El fabricante de autos, claramente. Entonces, el esperar a la siguiente tecnología que ha de venir está muy bien, pero para mí no es la actitud más inteligente. Y luego, por último, y en relación con Drive and Win, que no os he contado nada, tenéis la web Drive and Win, básicamente comunidad de buenos conductores, la buena conducción se monitoriza exclusivamente a través de una app y el secreto, la fórmula secreta está en que Drive and Win es capaz de reducir la frecuencia de accidentes modificando la conducta a través de un sistema de recompensas. Es decir, utilizando la milla extra que supone no lo punitivo, no lo punitivo de endurecimiento de sanciones, no lo sanguinoliento, que yo respeto, sino la zanahoria, lo positivo, la recompensa. Pues nada, muchas gracias y encantado. Muchas gracias. Ahora, mientras Isidro se coloca, es verdad que el efecto Kodak me ha gustado, por mucho que es un ejemplo muy usado, el hecho de que, pero sí que mucha gente no sabía que Kodak inventa la cámara digital, son los primeros que desarrollan una cámara digital que luego no la llegan a poner nunca en comercialización. Y es verdad que el efecto Kodak coincide en el mismo año con el efecto Instagram, que es el mismo año de nacimiento de Instagram. A vez que Kodak cierra puertas, Instagram aparece con el concepto de que a la fotografía todavía interesa, pero evidentemente es muy diferente. Isidro, por favor, que nos hablaras de bicicletas. Buenas a todos. En primer lugar, agradecimiento por la invitación y disculpas por lo que hemos tenido en cuanto a quién venía, quién no venía. La idea era presentar a una persona más técnica. Yo pertenezco mucho más a la parte operativa de la empresa, pero lo que se trataba, lo que se quería más o menos plantear, tiene más ese carácter técnico que voy a intentar comunicar y lógicamente sin demasiados detalles a ese nivel, porque en los detalles lógicamente el Departamento de Tecnología nuestro es un poco quien lleva este tema. En primer lugar, es enmarcar lo que es la empresa municipal de transporte de Madrid. Entonces, nosotros estamos dentro de este marco institucional, dentro del consorcio y nos dedicamos a lo que son los autobuses urbanos de Madrid, básicamente, que es como nació la empresa y demás en su momento, lo que pasa que, bueno, acontecimientos posteriores y evolución posterior por lo que nos han hecho ha sido ser la empresa de servicio de movilidad dentro del Ayuntamiento de Madrid. Es el marco dentro de la Comunidad de Madrid que prácticamente nosotros nos movemos en esa zona central, en esa zona A. Una breve historia de cuándo nace y demás y, sobre todo, pues un poco los últimos, desde 1920, los últimos movimientos un poco, es en el año 2013 la absorción de Madrid Movilidad, que era la otra empresa que llevaba esos servicios, concretamente en la zona municipal y esos aparcamientos, una serie de aparcamientos y demás, y en 2016, en el mes de octubre de 2016, cuando cogimos bicimazo y bicicleta pública, ¿vale? Y me parece que le he dado mal. Bueno, las principales magnitudes, viajeros, los autobuses, los 2.000 de flota y demás, aproximadamente, estamos muy cerquita en estos momentos de 8.000 empleados y demás. Los centros de operaciones donde nos movemos en cuanto a autobuses son la sede central que tenéis un poco en el centro y, prácticamente, pues cubrimos lo que es Madrid, pues prácticamente zona norte, sur y esto este, aproximadamente, con los centros de operaciones que tenemos. Así. Además de, lógicamente, lo que hemos comentado a los autobuses, pues ese servicio que para algunos es desagradable, pero que es un servicio público esencial y vital dentro de Madrid, que es la grúa, ¿vale? Y que, lógicamente, por lo que tratamos un poco también con ello es de cambiar esa forma de ver la grúa. La grúa es un servicio para, en general, para el ciudadano, lógicamente, no es un servicio para el que le retiran el coche, que, lógicamente, no se le retira a nadie el coche por hacerlo bien, ¿vale? Y luego, dentro de lo que es el resto de servicios de movilidad, además de lo de la grúa, pues sobre todo lo que comento ahí, esos 18 aparcamientos públicos, tanto mixtos en rotación y de residentes, ¿vale? La idea nuestra desde que cogimos esto es que esos aparcamientos sean un conjunto de servicios y no solamente un sitio donde dejas el coche. De hecho, en estos momentos estamos implantando en varios dechos ya la carga rápida para vehículos eléctricos. También, en este tiempo atrás, tenemos carga lenta y que, lógicamente, va a tener un cliente distinto dentro de esos aparcamientos y en los de residentes estamos hablando también con el ayuntamiento con el fin de poder meter esa carga lenta dentro de los aparcamientos de residentes en función de la demanda que ocurría en una demanda que también se nos está dando. En cuanto a la grúa, pues una flota de 90 grúas en estos momentos, hay otros servicios como lo de vigilancia de carril bus y como con el servicio de bici más, en el que me centraré un poquitín más más adelante. Nosotros lo que sí tenemos es una oficina de atención al cliente que cubre todos estos servicios y demás y que se materializa lógicamente la información que se da dentro de esa oficina pero que además lleva todos los sistemas de información que tenemos en la calle. Página web, redes sociales, etcétera. Bueno, es el sistema de comunicación, portal OpenDate y demás que también comentaré porque aquí es donde sí estamos intentando también hacer cosas nuevas y demás que será un poco la parte final y que ya comentaremos que creo que es interesante para todos. Y luego, bueno, dentro de nuestros, también de nuestras funciones lo que también tenemos es una estrategia internacional pero sobre todo a nivel de consultoría aunque concretamente en una de las empresas en Perú también tenemos lo que es la gerencia de una empresa. Bueno, los servicios un poco, ahí tenemos lo de Lima que es lo que ya os decía y ya hemos colaborado y colaboramos en otros, concretamente en el último que tenía se ha ido de Vietnam al final lo hemos tenido que dejar por problemas personales casi. Y más o menos dentro de esa estrategia internacional y de consultoría pues los servicios que hacemos son los que veis ahí, estudios de demanda, ingeniería, herramientas, sobre todo lo que tratamos es de aportar nuestra experiencia que a nivel de viajeros y a nivel de transporte de viajeros a nivel de movilidad pues lógicamente ya es un poco amplio. Bien, el servicio de Bicimap es un servicio que se pone dentro del Ayuntamiento de Madrid a través de una serie de bloques de movilidad donde estaba la zona ser, aparcamientos y demás y concretamente Bonopar fue quien a quien se adjudicó el lote 5 que correspondía a bicicleta pública y además del sistema de vallas. Es decir, cada vez que hay un evento hay que poner las vallas ponerlas y cuando termine el evento cuidarlos. El lote 5 lleva esos dos temas. Ya en 2015 ya tenían problemas serios dentro de Bonopar y en 2016 se empezó a hablar con ellos de cara a municipalizar ese servicio es decir, a pasarlo a EMT y lo que hicimos en octubre de 2016 fue pues un contrato de cesión donde lo que hemos recibido es el mismo contrato tal cual. Es decir, no tenemos igual que con el resto de servicios una gestión directa sobre ellos sino que nos tenemos que limitar a lo que dice ese contrato. Nosotros recibimos esa oferta teórica que teníamos que seguir dando que son 2.028 bicicletas en esos momentos en la calle unas 174 o 175 estaciones había una que no que estaba sin poner durante bastante tiempo por problemas burocráticos y demás y aproximadamente de esas 174 estaciones 4.100 amplajes. Cuando nosotros cogimos esto en el mes de octubre las cifras son un poco lo que hay en esa columna en esa primera columna que ponemos a 1 de noviembre. Nosotros realmente cogimos 850 bicicletas operativas y digo relativamente operativas porque dentro de esas 850 también había problemas menores lógicamente estaban en la calle se podían usar pero había problemas menores bastante serios en general en muchas de ellas. A 16 de mayo logramos tener esas 2031 bicicletas 2028 era lo que se nos exigía por contrato poner más no tiene mucho sentido porque no las cobramos pero lógicamente sí siempre algún margen se consiguió sobre todo ya en 2016. De hecho estos datos son de 20 de mayo no por ninguna cosa sino porque no hago tiempo tampoco hasta actualizar la aplicación por el tema que comentaba antes que se hizo casi en un par de horas esta presentación lo importante ya no solamente el número de bicicletas en la calle sino sobre todo el número de errores en los anclajes todo esto como se ve en la columna de variación lo que se ha hecho ha sido durante este tiempo pues un trabajo brutal para poner un servicio que cogimos en unas condiciones bastante precarias pues para ponerlo funcional bien entonces hay cosas como por ejemplo el promedio de reportes diarios de base con errores cero que está por encima del 100% bastante por encima del 100% eso significa que de alguna forma lo que eran las bases los anclajes y temas en la calle estaban en condiciones en condiciones fatales el que haya 800 bicicletas operativas nada más en aquellos momentos pues se debía a factores como por ejemplo el vandalismo y aparte pues de alguna forma un cierto abandono por la situación de crisis que pasaba que pasaba a Bonobar los datos en principio ya a esa fecha eran bastante buenos la crítica a nivel de a nivel de de la sociedad de cómo iba en esos momentos Bicimax y demás era bastante positiva pero aún así creo que que no estamos todavía en unas condiciones como para decir que el servicio está bien tiene una serie de problemas todavía bastante serios que son derivados precisamente un poco también a lo que nos hemos encontrado y a las cosas que en principio queremos y tenemos que modificar por ejemplo hay una cosa importante interesante además que es el promedio de usos promedio de usos cuando lo cogimos bueno ahí estaban cuatro mil usos también eso está claramente que hay un problema estacional en el verde noviembre no va a haber los mismos usos que por ejemplo ya lógicamente tiene que haber en mayo lo cierto es que en estos o sea en el mes de junio y en el verde septiembre que es donde los usos son mayores hemos llegado a unos niveles de usos que están muy por encima estamos hablando de casi los 14.000 usos diarios que están muy por encima de las cifras que se habían alcanzado previamente ya con el sistema y además viendo que con otros modos de transporte como por ejemplo el tema de la moto y demás no solamente no hemos bajado que lo lógico es que hubiese cierta competencia y demás sino que seguimos subiendo seguimos elevando ese número de usos y otra de las cosas un poco importantes con respecto a eso es que el promedio ese de el tema de las incidencias y con respecto a los usos sigue bajando y sigue bajando es decir se está consiguiendo relativamente una gestión bastante mejor pero aún bastante mejorable en estos momentos lo que estamos metidos es precisamente un cambio en el sistema de anclajes el sistema de anclajes es un sistema muy bueno es un sistema perfecto pero que no se adapta al vandalismo que hay en Madrid entonces vamos a intentar llegar a un sistema combinado de anclajes es decir hay zonas donde lógicamente va a ser necesario un anclaje duro un anclaje que casi casi te tengan que arrancar media estación para poderse llevar una bicicleta y habrá otros que habrá que seguir con este sistema porque en frente de un ministerio o en la misma puerta del sol pues el vandalismo bastante menor ¿vale? entonces tendremos que llegar el sistema combinado hasta que no lleguemos a un sistema combinado que vamos estamos haciendo estamos intentando todavía porque claro hay que lo nuevo con lo que había hay que combinarlo y tiene que funcionar entonces tenemos ya más o menos la idea de lo que queremos lo que pasa ahora que estamos en un periodo de pruebas estamos hablando también de una nueva bicicleta estamos en contacto con BH para cambiar la bicicleta estas que vienen son de origen chino la bicicleta está bastante bien dentro de lo que cabe pero lógicamente BH aparte de que se hace en Europa se hace en Portugal la calidad de la bicicleta es bastante mayor también el precio y bueno pues seguramente si no este año seguramente el año que viene con las ampliaciones que estamos previstas que tenemos previstas lógicamente cambiaremos el modelo de bicicleta no he comentado el tema de las ampliaciones por una razón y es que antes os comentaba que estamos bajo un contrato entonces estamos intentando lo que pone al final de gestión directa del servicio igual que explotamos cualquier otro de los servicios porque eso tanto a nosotros como al propio ayuntamiento le da más flexibilidad en estos momentos es que nos tenemos que acoger a lo que hay en el momento que sea una gestión directa lo lógico es que ya bien lo que pueda venir desde el ayuntamiento hablando de ampliaciones o hablando de mejoras o hablando de cambios como lo que podamos lógicamente nosotros plantear que lo lógico es que seamos nosotros un poco los que plantemos esos cambios y demás pues lógicamente en función de esa gestión directa que me imagino que este año incluso podría llegar pues lógicamente las ampliaciones y demás las podremos dirigir de la otra forma pues estamos sujetos a todo lo que lo que venga en contrato que tanto flexibilidad para uno para otro bastante menor luego también estamos con el sistema de seguridad es decir complementario al sistema de que los anclajes sean mejores pues lógicamente la seguridad cámaras y demás y sensores cuando hay un cierto movimiento que justifique que una cámara además demande una señal y demás también estamos en ello y luego estamos con unas nuevas aplicaciones y un cambio sustancial e integrador ¿vale? eso es lo que comentaré un poquitín luego al final pero antes de nada lo que sí me gustaría es hacer un comentario de lo que viene es decir vienen otros sistemas de bicicleta pública a Madrid y como ya han venido como ya se han introducido en otras capitales y demás y eso tiene unas ventajas y una serie de ventajas ¿vale? concretamente esos sistemas de bicicleta pública que no llevan anclajes y demás lógicamente son bicicletas que además no necesitan esos anclajes y por lo tanto son libres y demás el origen de este tipo de servicios está en Alemania en 2004 ya se inventó ese software y demás de gestión además de GPS y demás que llamamos bicicleta ya más inteligente y el peligro viene desde 2016 peligro por un lado y ventaja por otro ¿vale? esa bicicleta normalmente tiene esas características de básica ese sistema de explotaciones de poco personal no lleva estaciones está trabajando en muchas de las ciudades sin licencia ni ningún tipo de autorización y es un negocio basado en el ahorro de mano de obra básicamente ¿vale? la comparación un poco de estos dos sistemas pues en Bicimap concretamente estamos hablando de 2.000 bicicletas a un precio como veis ahí de aproximadamente 1.100 euros algo más si nos metemos en BH mientras que el free floating lo normal es que andemos por un precio de 45 euros y lógicamente el número de bicicletas es total ¿esto qué supone? pues supone que es más barato tirar esa bicicleta que se quede en la calle tirada y no repararla porque por un precio así pues lógicamente se compra otra y ya está número de estaciones cero en el caso de ese tipo de personal lógicamente la variación de personal es brutal ahí he puesto un número total de personas en Bicimap que en estos momentos no es ni mucho menos 100 lo que pasa que estamos pensando un poco ya en lo que va a venir ¿vale? atención al cliente pues si tenemos un servicio de 12 personas que ese sí es casi real y en cuanto a free floating pues lógicamente pues casi casi nada ¿vale? inversión bueno y luego en el tema de beneficios es decir nosotros buscamos el equilibrio de hecho estamos bastante cerca del equilibrio en Bicimap en estos momentos a pesar de lo que estamos haciendo y demás y lógicamente lo que se trata por otro lado en ese otro tipo de empresas es que los beneficios sean positivos yo no digo que sea malo pero lógicamente una empresa municipal no pretendemos tener ese beneficio positivo ¿vale? ahí un poco comento un poco esas ventajas y desventajas de estos sistemas hay una cosa importantísima y es que tener tantas bicicletas en una capital va a contribuir a una movilidad ciclista que creo que es más que necesaria dentro de las capitales sobre todo porque es que bueno las capitales y de cualquier sitio pero sobre todo por lo que conlleva en cuanto a medio ambiente y demás expansión de la red pública sin costes para las frutas públicas es decir está claro que estas empresas llegan y prácticamente las administraciones lo ponen un duro por lo tanto es interesante a ese nivel costes de explotación e implementación de infraestructuras ínfimos no ponen infraestructuras ¿vale? facilidades de uso son totales y posible combinación e integración con nuestros sistemas ahí es donde sigo enlazando con lo último que comentaré que es el proyecto más que no es ni más ni menos que movilidad como servicio que ya has comentado y que demás creo que que es un tema que que tiene que ser de todos ¿vale? y lógicamente amenaza pues es una amenaza para el servicio de ICIMAT o es un complemento para el servicio de ICIMAT depende un poco lo que negociamos en su momento con cada una de estas empresas o como se haga ¿no? impactos negativos en la opinión pública pues lo hay vandalismo robos pues claramente si ya la de ICIMAT que es más complicado de vandalizar se vandaliza pues lógicamente esto va a ser tremendo nivel bajo de mantenimiento escaso personal necesario excesos de bicicletas en vía pública bueno hay por ahí fotografías que son horribles de cómo se han dejado cómo se van tirando estas bicicletas en cualquier sitio porque lógicamente no hay un servicio luego de recogida un servicio de retirada y luego poca colaboración con las entidades locales lógicamente en las experiencias que hay hasta ahora pues lógicamente ha pasado esto es decir han entrado no ha habido ningún tipo de regulación y lógicamente eso ha repercutido bastante negativamente en esa imagen que este tipo de empresas están dando la necesidad de un marco regulador lo que se está tratando y que lógicamente estamos colaborando con ello con el ayuntamiento es montar un sistema regulador dentro de un marco regulador para este tipo de empresas que lógicamente destaquemos esos puntos positivos que tienen que los tienen y lógicamente intentar que los negativos pues no no fluyan entonces necesidad de regulación a nivel urbanístico por un lado y por otro lado de regulación del espacio público bueno aquí es donde viene un poco el tema que comentaba del tema más lo que está claro bueno hay necesidad de integración de servicio de movilidad en la ciudad es un poco por donde iba lo cierto es que con el móvil las nuevas tecnologías y demás esto es un avance tremendo hay unos sistemas de movilidad que en estos momentos están entrando como car sharing como carpooling bicicleta etcétera y que lógicamente son servicios complementarios son servicios complementarios porque por poner un ejemplo es decir el bloque lo que se pretende dentro de una ciudad es que el bloque de movimientos dentro de la ciudad pues lo lleven precisamente metro y autobús concretamente el último ejemplo en el Wanda cuando se ha inaugurado el Wanda aproximadamente ha habido entre 30 y 40 mil usuarios de los 64 mil que han ido que han ido en metro si además juntamos los 10 o 12 casi que hemos movido nosotros estamos hablando de que por encima del 60 o 65% se ha movido en transporte público con lo cual yo creo que ha sido un avance y eso también gracias un poco a esa política de marketing directa que ha hecho el Atlético de Madrid sobre sus socios y demás entonces básicamente sobre esa base lo que estamos hablando es que hay otra serie de medios de transporte que además cubren otra serie de demandas de movimientos que además no se pueden cubrir con esos servicios es decir hay determinados movimientos más cortos más largos y que además ni el metro cumple o tienes que dar demasiada vuelta o los autobuses no tienen líneas específicas que pasen por un sitio por ahí entonces este otro tipo de servicio claramente es complementario a estos otros servicios en definitiva hay una demanda que de alguna forma hay que ir y aparte es un poco un reto que tenemos que intentar pero no solamente eso sino que tenemos que involucrar incluso al propio usuario para que participe de ello entonces el tema de las políticas de datos abiertos nos va a facilitar este tema y entonces lo que ahí comentaba que el transporte público será un poco el eje principal pero a la paz vamos a tener una serie de servicios a los que hay que integrar esos transportes públicos nuestra idea y en lo que estamos trabajando en estos momentos es precisamente en bueno es en montar precisamente un desarrollo de un sistema integrado de servicios de movilidad lo que hemos comentado más ahí es donde no puedo entrar en detalles exactos porque es lo que digo que es el departamento de tecnología pero la idea es que en dos más o menos en dos fases tener un sistema de datos en los cuales por un lado ya en esa primera fase los servicios que ya tenemos nuestros tienen un periodo de unión o sea se tienen que integrar en uno solo por un lado estamos hablando de autobuses estamos hablando también de metro que también tenemos cierta cierta comunicación con ellos y demás estamos hablando también de bici estamos hablando de los servicios nuestros por un lado ¿vale? y que nosotros damos esa información de forma continua y prácticamente casi casi de inmediato o sea la respuesta es enseguida entonces esos sistemas nuestros en la primera fase se tienen que integrar y además se tienen que abrir es decir tienen que adaptarse a una integración con terceros ¿vale? una vez que tengamos esto lógicamente ya tendremos un servicio un poco compacto donde sí podremos decir a cualquier usuario oye esto es lo que tienes y en una segunda fase lógicamente la integración ya viene a través de cálculos de rutas de sistemas de pago accesos diferentes servicios de movilidad la cosa es que cualquier persona con su móvil simplemente no tenga más que decir estoy aquí quiero ir a tal sitio y que le demos la oferta de un servicio integral es decir cógete un autobús cógete el metro cógete una bicicleta cógete una moto que además la tienes aquí es decir esa es un poco la idea y que creo que nosotros vamos a intentar un poco liderar por dos por dos temas lo primero porque sí tenemos la capacidad para poderlo hacer dentro de nuestro departamento tecnológico segundo porque de alguna forma sí queremos ser un poco esa empresa que más o menos sea la que lidere la movilidad dentro de dentro de lo que es la capital dentro de Madrid y en tercer lugar porque precisamente podremos integrar ciertas estos otros sistemas de bicicleta pública que si de alguna forma los integramos de una forma positiva van a ser para nosotros además también un empuje que si no lo intentamos hacer o si no lo hacemos así lo que puede ser va a ser un enemigo claro y yo creo que nada más muy bien ahora Alberto cogería la palabra creo que has abierto muchos temas empezando por la bicicleta pero has acabado abriendo el melón de muchas cosas no tan solo la 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 sino también esta bicicleta la free floating etcétera yo creo que eso luego da para no si tendremos mucho tiempo pero da para mucho debate y me gustaría saber la opinión de los terceros también sobre lo que estáis proponiendo y hasta qué punto se integran porque claro una cosa es como información otra es esta integración que significa para ellos que tiene un modelo de negocio que hasta ahora no estaba ahí dentro por favor vale yo voy a ser breve voy a intentar ya que vamos a pasar todo el tiempo bueno a ver yo con vuestro permiso voy a empezar con un dato que la verdad que cuando me unía al proyecto me llamó bastante la atención y era el 1% bastante simple 1% puede ser cualquier cosa y qué es pues es el uso eficiente que se hace el coche en nuestro país vale cuando me uno al proyecto a Movens empezamos a descubrir cosas que seguramente muchos ya sabréis pero bueno que en España hay 25 millones de coches vale hay más coches que empleo fijo y no solo eso sino que el 95% del tiempo esos coches están aparcados vale y de ese 5% del tiempo restante que están en movimiento el 80% de las plazas van vacías esto lo veréis a gente que vivís a las afueras vais al centro atasco y diré oye ¿por qué cojones va todo el mundo solo en su coche y yo aquí me tengo que dar una hora cuando trado 15 minutos el fin de semana entonces bueno esto básicamente es con lo que nace a Movens que nace para para poder a ver si digamos damos servicio y suprimos estas dos carencias que tiene el automóvil en nuestro país uno es oye si el 80% de las plazas van vacías mientras se están moviendo ¿por qué no comparte viaje la gente? y de ese 95% del tiempo que están aparcados con algo algo más innovador un mercado más inmaduro en este caso pero es el alquiler de coches entre particulares ¿vale? que ahora os definiré un poco y os explicaré pero bueno estamos enmarcados en esa maravillosa para nosotros para esa gente que no a lo mejor no lo trata muy de cerca la economía colaborativa algo a lo mejor que tiene una connotación áspera que dice oye estos son unos locos que acaban de salir siempre van en contra de estas grandes corporaciones oye nada más lejos de allá nada más lejos de la realidad básicamente veréis que cualquiera de nosotros somos susceptibles de la economía colaborativa y seguramente lo habréis hecho en algún gesto en algún momento de vuestra vida pero es verdad que cuando veis una empresa y dices oye ¿héis usado economía colaborativa? no, no yo esa droga no la tomo algo así ¿vale? pero bueno yo vengo supongo que por eso no sé si me han dejado el último o algo para romper un mito que es la economía colaborativa no va de compartir ¿vale? para mí que estoy loco que soy el último que venga que se vaya este chaval bueno yo lo que quiero decir es que para mí hay tres pilares básicos que van más allá de si el simple hecho de compartir ¿vale? que son la eficiencia la experiencia y la confianza a ver cómo lo explico la eficiencia básicamente es que cualquier persona cualquiera de nosotros quiera hacer un uso más eficiente de cualquier producto bien o servicio que tenga a su alrededor es decir seguramente algunos le habréis dicho a vuestra cuñada o vecina oye llévame a los niños al colegio eso es que no economía colaborativa oye tú me ayudas yo te ayudo ¿vale? básico tan básico como eso pero en ese momento bueno empezamos a nacer varias empresas y hoy en día hay un montón seguramente muchas que ni yo conozco ni ninguno de aquí conoce pero bueno por ejemplo algunas de crowdfunding oye tengo una idea genial la pongo en una de esas plataformas y la gente invierte mi proyecto ¿vale? o al revés tengo una gran idea la pongo y empiezo perdón veo una gran idea empiezo a meter paso o al revés luego por ejemplo bueno hay muchas de Estados Unidos y tal empresas que lo que hacen es oye necesito a alguien que me venga a colgar un cuadro a casa porque yo no tengo ni idea no tengo un taladro ni tal oye pues viene el tío y me lo pone perfecto luego otra de movilidad a moment no te voy a poner otro ejemplo y luego el tema la más conocida la que todo el mundo ahora a lo mejor ya se ha introducido un poco en este mundo es Airbnb ¿vale? y por eso lo que quiero es poner un poco unos ejemplos y deciros que es para todo el mundo y para cualquier tipo de servicio que se nos pueda imaginar pero eso no es todo también diréis oye economía colaborativa esto es para gente sin recursos estudiantes gente que se quiere ahorrar unas pesetillas tal lo que sea bueno perfecto pues yo vengo a demostrar que esto no es así a lo mejor yo por lo menos no estoy metido en esos círculos pero pero bueno esto viene de hace bastante tiempo gente multimillonaria o mucha pasta que tiene jet privado tiene barcos de 70 metros mansiones por todo el mundo y dice bueno yo cuando no uso se lo alquilo a otro tío de mi nivel pero ¿qué pasa? como no salgo mainstream no lo conocemos todos pues creemos que eso no existe pero eso viene existiendo de hace muchos años antes de que existiese Amovements Airbnb o cualquiera de estas y y no solo eso entonces ese es el tema de eficiencia y el tema de experiencia ahí es donde nace el alquiler de coches perdón entre particulares de Amovements supongo que todos habéis ido conocéis a alguien que haya ido a alquilar un coche rentacar tradicional no sé si habrá alguien aquí pero bueno luego nos saludamos ese momento que tú vas a un mostrador llegas ahí oye mi coche había reservado un golf pues mira ya no tengo golf tengo un Citroën es que no me gusta el Citroën bueno es que eso es lo que tengo oye me tienes que dar la tarjeta porque te tienes que dar una fianza por la gasolina pero si te lo voy a traer lleno me da igual no confío en ti dame la tarjeta perfecto oye un GPS te lo cobro bueno sales de ahí te subas al coche con un cabreo ya que no te desparas de narices y dices este tío me acaba de engañar me acaba de dejar 600 euros cuando me ponía 100 y ya no sé qué hacer entonces nacemos con el con ese crear esos vínculos de experiencia vale en ese momento decimos bueno con los datos que os daba antes 25 millones de coches aparcados tal cual decimos perfecto esto del negocio va a ser redondo va a ser perfecto vamos a empezarlo y que nos encontramos pues empieza la gente decir no yo soy unos gilipollas pero que os creéis pon tu coche a alquilar que va a pasar si me lo roban bueno empezamos a gastar un montón de pasta digitalmente poner anuncios Facebook Google tal y esto no funciona meses, meses, meses y aquí 100 coches 110 vuelvo a bajar vuelvo a subir los inversores ya detrás hoy chavales la veis gran idea volveros para casa ir a hacer un máster o algo porque no lo vais a sacar y decimos bueno a ver vamos a pensar un segundo tampoco es tan complicado tenemos una comunidad de viaje compartido que es así funciona un mercado algo más maduro oye vamos a llamar a esos conductores y decirles oye si ya conoces a Movens confías en nosotros porque no pones tu coche en alquiler y entonces justo en ese momento empiezan a subir los coches y ahora la gente lo que decía antes empieza a tener experiencia empieza a ver que es bueno que esos clichés de oye mi coche no sé qué va a pasar me lo van a robar lo que sea ve que no pasa que es algo normal igual que la gente hoy en día entra en tu casa y se va sin que pase nada raro y a día de hoy estamos orgullosos de decirlo pero bueno que nos hace el líder del mercado del alquiler de coches entre particulares y es que tenemos ya más de 6.000 propietarios en toda España ¿vale? que es un número bastante alto en este sector luego ¿qué pasa? lo que decía las experiencias lo que hace es que por ejemplo estos son dos ejemplos reales no son fotos de internet aunque parezca pero John es de Bilbao no lo parece pero es de Bilbao y Iker que si tiene nombre tal es de Vitoria ¿vale? John ha hecho 124 alquileres en Amovens ¿vale? y Iker 116 pues Iker todas las veces se lo ha alquilado al mismo tío a John ¿vale? o sea estos han visto más que yo a mi madre que vive en Marbella entonces en este año pero estos tíos son amigos o sea no lo digo para quedar bien de verdad son tíos que se han ido de caña son amigos y lo que hemos creado que al final nosotros hacemos de intermediario de poner dos tíos que se ponen en contacto y tal ha generado tal experiencia que estas personas que no se conocían de nada se conocen perfectamente son amigos tú imagínate ya John cuando le da la llave del coche a Iker sabe que perfectamente no le va a hacer nada que lo va a cuidar como que es suyo ¿vale? y de aquí viene el tercer pilar que el que yo decía que es la unidad de cambio es la confianza partimos también de la base de que nuestro partner en este en este área en el alquiler es Allianz en seguro no me miren mal pero bueno es Allianz entonces es cierto que que lo que le da es una seguridad dice estos chavales no sé qué bueno a mí me viene Allianz me dice bueno ya me lo voy a creer un poco todavía me cuesta pero bueno me lo voy a creer y ves que básicamente está ese periodo en el cual alquilas el coche da igual el seguro que tú tengas nosotros te ponemos un seguro a todo riesgo sin cobrarte extra sin marearte oye cobertura a todo riesgo y te deja de problema incluido en el precio desde el principio no hay sorpresa a última hora que nos gusta mucho decir eso entonces todo esto toda esta generación de confianza digamos lo que nos hace o lo que nos ha hecho hacer llegar este verano y ya lo hemos pasado es al millón de usuarios en España ¿vale? millón de usuarios que se reparten entre viaje compartido adquirir de coches entre particulares y uno que no os quiero explicar mucho pero el renting entre particulares ¿vale? la nueva forma de tener vehículos y un poco de esta gente joven que hoy en día no tiene pasta para comprarse un coche una fianza o sea perdón un depósito lo que hace es tener con una cuota mensual todo incluido y que pueden subalquilar ese coche y tenerlo gratis pagarse la cuota la cuota cómodamente y bueno este millón de usuarios lo que lo hemos hecho es un grupo de 30 jóvenes lo que os decía a día de hoy más de 200.000 pasajeros movemos cada mes y nada tenemos bastante ilusión le ponemos muchas ganas trabajamos un montón de horas también yo hace un año no tenía ganas pero bueno y nada lo que quería decir que esperamos que en vuestro próximo viaje uséis a Moe ¿vale? Gracias Muy bien Bueno vamos mal de tiempo como todos pero creo que nos podemos dar hasta y media si me mira mal porque ella tiene que coger un avión y mira un poco mal y luego le toca intervenir pero comentarios cuestiones que queráis hacer a cualquiera de los que han participado ¿no? Yo tengo dudas que es economía colaborativa exactamente o sea en eso hay mucha discusión sobre si la intermediación puramente es economía colaborativa o no Airbnb es intermediación pura y eso está muy inventado lo único que ahora la tecnología te permite hacerlo como antes no podías pero al final no deja de ser un negocio de intermediación economía colaborativa quizás de mi entender el compartir o el concepto del particular el P2P más real quizás es lo que con un tipo de otro uso lo veo más claro pero sí que es un tema a debatir sobre y que tiene un fuerte debate como también Uber se quiere vestir como economía colaborativa y bueno también puede estar sus dudas porque al final es esa intermediación no sé como lo veis pero yo creo que ahora parece todo el mundo se quiere vestir con este manto de la economía colaborativa porque queda muy bien al contrario nadie lo ve como malo lo ve como muy positivo creo entonces he dicho no esto parece al revés esto parece muy positivo pero la duda es que eso lo sea todo el mundo quiere ser economía colaborativa y muchas veces la intermediación que es el negocio o el segundo negocio más viejo de la historia y que es mucho más que ahora se puede hacer a un nivel que antes era imposible no sé si o es así y a mí me gustaría saber y antes ya lo decía este tema de la integración de terceros en un servicio mobility as a service estáis pensando en la integración aquí tienes a tu lado claramente a un tercero o sea pensáis en esta integración de los privados que estén ofreciendo o cómo lo el sistema más o menos lo que viene a hacer es todos los lógicamente los que se quieren abrir a ese tema lógicamente eso va en una base de datos entonces en esa base de datos y ya digo que a nivel técnico no me pidáis mucho de cómo puede ir pero a nivel operativo es una vez que el usuario quiere ir de un sitio a otro el final de esto será que un usuario quiere ir de un sitio a otro y lo único que tiene que poner es su origen y su destino le va a calcular una ruta y le va a decir las alternativas que tiene y aproximadamente el tiempo que va a tardar lógicamente si lo que estás es diciendo cojo un autobús pues ya está si te va a decir el tiempo que tarda cuándo va a llegar y demás si lo que te dice es que cojas un combinado de un par de cosas lo que te va a hacer es ponerte ya en contacto directamente con la aplicación del tercero que está es decir para dónde está la moto para que puedas ya si es el caso de la moto dónde está pero por tanto lo estás entendiendo más como un sistema de información que te ofrece la ruta que te está diciendo cómo hacerlo que no como porque el modelo Helsinki por ejemplo del Mobility Asa Service es un modelo de yo pago una cantidad fija tengo un servicio normal tengo un servicio premium y ese servicio se me asocia pues todo el transporte público gratuito y además un plus de no sé cuántos días de alquiler de un car sharing o si es un premium tienes todavía más días y ahí es un concepto de un pago de una especie de tarifa plana en que tú te das acceso a todo un servicio que quizás es vuestra segunda fase no lo sé eso entraría dentro de esa segunda fase al final o incluso dentro de una tercera que pudiera de hecho el consorcio de transporte a nivel de transporte de lo que ya está integrado funciona así ya ahora ya estamos hablando de un paso mal porque ya estamos involucrando el paso más que creo que Helsinki es en el que se pone es el hecho de que te está asociando el vehículo el car sharing podría ser la moto pero aunque su modelo de negocio es más a como ha dicho la pago por uso claro sin nada de tarifa plana de hecho la solución de la que está hablando él la solución intermedia ya existe y se llaman agregadores o sea ya existe bastante hay ya agregadores free to move etcétera en los cuales algunos estamos nosotros y básicamente tienes un mapa con aquellos vehículos de aquellas empresas colaboradoras y puedes elegir en función de tiempo precios y demás lo que tú quieras pero eso no deja de ser un agregador como tantos hay de tantos otros sectores el siguiente paso es lo dejan seguir bueno es la segunda vez que hoy sale la palabra agregador esta mañana salía porque no sé creo que no estabais pero había algunas ideas para qué hacer con los coches en ese 99% del tiempo y también con un agregador con otra con una política energética etcétera y creo que también salía yo creo que ha sido muy interesante en ese sentido ¿alguna cosa más? adelante por favor un momentito si, micrófono porque si no y así queda grabado a ver el modelo de negocio de lo de las motos eléctricas tú puedes alquilar la moto porque te metes en el móvil te dice dónde está el parque en ese momento te vas a la más cercana la utilizas y no hay ningún tipo de limitación te puedes ir a medio del campo y dejar ahí la moto hay limitaciones como en todo las limitaciones en este caso son la autonomía del vehículo que tú coges tiene una autonomía que cuando tú seleccionas esa moto ya sabes cuál es 30 o 40 kilómetros tienes libertad de movimiento es free floating lo que comentaba en la diapositiva que parecía que era enemistar lo que es bici mat con el free floating como si el free floating fuera malo el servicio low cost de bicicleta compartida si es malo el free floating en sí no es malo es lo mejor para el usuario la libertad absoluta en nuestro caso esa libertad absoluta tiene ciertas limitaciones que son la zona en la cual tú inicias y finalizas un alquiler pero tu circulación es libre allá donde te dé la autonomía es evidente el free floating tiene una gran ventaja que es la que te permite sobre todo y ahora dando una experiencia personal de coger una bici en una ciudad fuera y cuando vas a dejarla es que está todo ocupado y tienes que ir a buscar y donde lo encuentras etcétera eso también el free floating te da esa ventaja de decir es que sabes que la dejas donde quieras y eso es una bueno la diferencia está en lo que te cuesta esa bicicleta sí, sí, claro en lo que te cuesta una bicicleta eléctrica es decir ahí es donde está el peligro del otro es decir una bicicleta que cuesta 45 euros lo que supone es que la empresa para ahorrar costes la deja morir y en cualquier sitio y es que el sistema de free floating por ejemplo y pensado sobre todo también para turistas en bicicleta existe en Copenhague un clásico muy extendido y la dejas donde quieras es verdad que allí como hay tantas siempre queda muy integrada y en cambio y aparte de que allí no lleva cadena y aquí sí que la misma marca que hace free floating allí también se ha introducido en Barcelona pensando en el negocio del turista porque el acceso a bici supongo a bici Madrid es más difícil para el turista entonces lo que hace es que lleve una señora cadena que no tiene nada que ver con el sistema bueno es un poquito más diferente que lo que es el sistema en unas latitudes más al norte pues es más abierto ¿no? si no, no aquí no, no y en Barcelona tampoco o sea está tienes que tener hay ciudades que sí hay ciudades que con tarjeta de crédito es posible pero en Madrid se puede en Madrid hay dos tipos de clientes lo que es el cliente que ha estado de alta normal y demás y además con una diferencia si pertenece al consorcio y si no y de hecho ahora estamos con el consorcio con el tema de que la propia tarjeta del consorcio de transporte pueda servir para darte de alta para coger la bicicleta y luego está lo que es el cliente ocasional que lógicamente te supone que en uno de los totens que hay en la calle te tienes que dar de alta lógicamente hay que dar una tarjeta de crédito para un tema de fianza y demás y luego se utiliza y luego el cargo es simplemente la utilización que lógicamente es algo más cara que para el cliente habitual pero también existe y vamos en PiciMase tiene ese cliente lógicamente la diferencia de usos entre unos y otros es brutal y lógicamente también la diferencia de usos en verano entre unos y otros pues también varía bueno si no hay nada más pasaríamos al siguiente gracias Gracias.